Claro, nada más que dejé de enfocar para acá No, ¿cómo lo hice? Mire, enfoqué para acá Luego quité los tubos Y el tiempo que quité los tubos Lo destrozaron A ver si me acuerdo Luego puse los tubos Y ya estaba todo destrozado Pero escuchaba un sonido Cada cierto tiempo Y sonaba como de asquillo Y decía, yo me parece a mí que lo están extrayendo por ahí Es que, fíjalo Aquí estoy yo marcado Le doy al play ¡Anda! ¡Mira! Y luego Puse los tubos Pero ya no he mirado por ahora Ya es muy intentante Pero veía el caminito, el hilito Extrayéndolo para acá Colegas Con lo bien que estaba aquí a ver Vamos a ponerlo hace 12 horas ¡Mira! ¡Mira, mira! Es que un puto sifón Vamos, lo que dije antes En el otro vídeo Es un sifón El vórtice de cero El vórtice este Era un sifón Extrayendo mi energía Espérate, vamos a ponerlo a 12 horas ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Cuántas horas! ¡Está dos horas! Digo, coño, qué rápido se ha cargado ¡Qué flipado! No he dicho nada Pero es que no No debería haber dicho A ver, a ver ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Y este está yo para atrás Cago en la mano Mira, ahora comienza De aquí para arriba Vale Ahora Hice eso Espérate No sé qué hora es Ahora Más tarde ¡Ahí! 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 ¡Dios! Claro, fue a las 9, creo No, 8 A las 8 Espérate Vamos a ponerlo a las 8 Aquí Vamos a ver ¡Ay! Equivocado ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! También llega la noche, ¿no? Pero fíjalo Fíjalo Cómo se Atrasa todo Y el foco Se lo lleva Anderzo Y luego Comienza otro Desde el centro Del vórtice Pero creo que ya Se ha roto el vórtice Creo que se ha roto El vórtice Porque se ha abierto Como para acá Ahora eso sí Totalmente anulado Bueno Cortito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!